Hola amigas y amigos de Red Gold, junto aquí en Otrotamundos.cl estamos acá en el Estadio Altumama. Aquí se ha desarrollado un partido homenaje a los trabajadores colaboradores de este mundial. Ellos representan a esa fuerza laboral que nos dejó, que murió, que sucumbió ante la falta de condiciones mínimas de poder trabajar como corresponde, bajo un intenso calor, prácticamente quemados. Esa es la verdad. Organizaciones de derechos humanos dicen que hay miles de personas que han sido reportadas fallecidas por sus familiares, principalmente de Nepal, Bangladesh, India, Pakistán, entre otras naciones. En lo futbolístico, mañana comienzan las semifinales, Argentina-Croacia, una verdadera amenaza al vicecampeón del mundo. Es el vicecampeón vigente, Argentina no lo es. Así que hay que tener cuidado a la hora de hablar de quién va a ser finalista. Yo creo que Argentina, pero cuidado. Croacia ya eliminó a Brasil cuando nadie lo esperaba. Ya llegó a una final en 2018, así que atención con este cuadro, tiene el mismo técnico. Es muy, muy aplicado tácticamente. Así es que podría haber sorpresa. Así como lo es Marruecos, que va a enfrentar a esa Francia que es la candidata. Aquí, de verdad, en la otra semifinal, que se mueva el piso, que se caiga, que sea viral esto que estoy diciendo, pero si Marruecos le gana a Francia, cerremos todo por fuera y se acaba el Mundial. Francia es el equipo más potente, el más rápido, el más veloz, el más físicamente poderoso. Y además, colectivamente, es muy, muy, muy fuerte. Más allá de Mbappé, de Giroux y todos los talentos que tiene en su oncena. Así es que quiero compartir con ustedes lo que se ha vivido en las calles del Sub-Wakif, en el centro de Doha, donde los argentinos se han tomado las calles, donde hacen un banderazo que es muy significativo para ellos y pretenden que lo sea también para la selección de Lionel Scaloni, que hoy advirtió que saben perder y también saben ganar. Esto ante la ola de críticas por lo sucedido tras el partido ante Países Bajos. Dicho sea de paso, Mateo Laoz, el árbitro español, no dirige más sancionado después de las declaraciones de Lionel Messi. ¿Revisemos esas imágenes? ¿Comportamos un poco? Sufrimos el primer partido, seguimos sufriendo todos los partidos, y vamos a sufrir hasta el final. Así, es lo que nos caracteriza. Y espero que en esto volvamos con una más, por favor, vamos. Hay jugadores, hay esperanza, hay vocación, hay dedicación, hay esfuerzo. Después son partidos. Esto no se pierde nunca. Único Argentina, esto solo Argentina lo hace, solo Argentina. Porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó. Porque en el Maracaná, la vida con una azúcar, la volvía a ganar, papá. Por último, decirles que Argentina nunca ha perdido una semifinal en Copa del Mundo. Es un dato, se dará mañana, no lo sé. Lo único que sé es que vamos a estar frente a un gran partido en Lusail, donde Argentina comenzó esta campaña perdiendo ante Arabia Saudita, y todos decían, se va Argentina, se va Argentina. No, no se fue. Después le ganó ahí mismo a México, después eliminó ahí mismo a Países Bajos. Y parece que la historia entre Argentina y Lusail está encadenada. Porque la final, de hecho, se va a jugar. Tras ese partido que van a enfrentar a los croatas en semifinal, la final también se juega en Lusail. Amigas y amigos de Red Gold, que no trotamundos.cl en Qatar 2022.